Ya se termina el año, el 2021 posiblemente no sea lo que muchos esperaron, pero aún así hay que agradecer por todas las cosas buenas, así sean pequeñas. Indudablemente estoy muy orgulloso por todo el apoyo recibido durante este año, sé perfectamente que cada número es una persona detrás que está mirando lo que con tanto empeño intento traer para este canal. Se aproxima un año nuevo y prometo esforzarme para seguir creciendo como lo hemos venido haciendo estos últimos meses, solo soy una persona pero haciendo lo que me gusta a veces llego a impresionarme, gracias por todo el apoyo. Onigashima ha sido el escenario perfecto para que los oberos de paja se luzcan, la gran mayoría ha tenido power ups muy interesantes, han roto sus límites contra adversarios de muy buen nivel. Esperaba con muchas ansias que Usopp se enfrentase a algún miembro del tobiropo, pero lastimosamente no fue así, a pesar de eso no pierdo las esperanzas en el valiente guerrero de los mares. Por otra parte Robin y Franky impresionaron mucho, demostrando de lo que son capaces, actualmente ya las calamidades y los miembros del tobiropo han sido derrotados, solo quedan en pie Kaido y Big Mom. Al terminar este arco sumamente largo traeré los niveles de poder de los piratas bestias y los del capitán de los sombreros de paja. Quiero recordarles que esos videos los tengo muy presentes, ahora es el turno de nuestra banda favorita, cabe mencionar que tengo los niveles de poder completos de toda la banda excepto de Jinbei y Luffy. Hoy me siento con bastantes ganas de hacer un nivel de poder de los sombreros de paja intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y ayúdame en este viaje, estamos muy cerca de la meta de los 20.000 suscriptores. Primeramente esta es mi opinión personal y este video lo hago en base a mi criterio. Te recomiendo a que mires el video hasta el final si duda será muy interesante. Te invito a que te relajes, busques tu otana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Antes que nada pido comprensión y que no me prendan la casa. Aquí tenemos a Usopp, nuestro mentiroso favorito. Tú te preguntarás, ¿por qué está tan bajo? Y la verdad, no reunió méritos para tener un mejor puesto. Indudablemente pienso con firmeza que es de los sombreros de paja con mayor potencial. Pero por lo visto, Oda no le dio el protagonismo que merece. Su nivel de poder es básico si lo comparamos con sus nakamas. Se vivió de apoyo en la guerra y por los momentos no ha tenido un enfrentamiento digno que valga la pena mencionar. Junto a Nami, entretuvo a Page One y a Ulti. Quiero hacer mucho énfasis en esto. A la subida de este video, aún no ha terminado la guerra. Así que al momento de actualizar este video, puede que Usopp tenga un mejor puesto. Claramente es muy astuto y de los personajes con mayor proyección. Pero vale la pena recordar que esto es un nivel de poder. No pierdo las esperanzas que Usopp haga algo grande. Tengo mucha fe en él. Aquí tenemos a nuestra navegante favorita, Nami. Impresionó mucho ganando demasiados méritos. No es un secreto que su nivel dio un salto muy alto con el apoyo de Zeus. Entre sus participaciones, la más notoria fue darle el golpe final a Ulti. Un miembro de los Tobiropo. Normalmente Nami es considerada débil. Pero en esta ocasión cambiaron los papeles. A pesar de estar huyendo por toda Onigashima, hizo cosas de mucho valor. Hay que tener muy claro que Nami no es del grupo que lleva enfrentamientos directos. Más bien está de apoyo para dirigir operaciones en determinadas situaciones. Sinceramente no me decepcionó. Más bien todo lo contrario. Estuvo muy participativa. Su nivel de poder en comparación de sus nakamas es muy bajo. Pero con ayuda de Zeus puede lanzar ataques muy potentes. La única razón que esté por encima del God Usopp es Zeus. Ya llegados a este punto nos encontramos con Chopper, el médico del barco. Este se robó el show con una participación memorable que será recordada al pasar de los años. Tomó el liderazgo en el escenario principal donde se desató la plaga de Queen. Con sus conocimientos médicos fue capaz de producir en más el antídoto. Logrando salvar las tropas aliadas y enemigas. Incluso le dio un buen golpe a Queen en su forma de dinosaurio. El nivel de poder de Chopper es sumamente alto. Con su Monster Point es capaz de generar mucho caos a su paso. Y sus capacidades son extremadamente altas. Fue muy importante en la guerra y tuvo mucho impacto resolviendo la situación que se salió de las manos. En esta ocasión no enfrentó a un rival directamente. Pero si tuvo una actuación memorable. No se le puede pedir más a nuestro médico del barco. No podemos pasarnos por alto al legendario Soul King. Brook el Hanout es un espadachin con habilidades excepcionales. Su labor más que todo fue de apoyo. Derrotando enemigos sin complicaciones en los frentes. Ayudaría a Nico Robin en su enfrentamiento contra Black Maria. Luchando contra su arma One Judo y cubriendo a la arqueóloga de la banda. Posteriormente también ayudaría a Robin a escapar de los agentes del Cipicero. El nivel de poder de Brook es sumamente alto. Su habilidad con SPA es notoria. Y es capaz de llevar enfrentamientos contra enemigos fuertes. Aún lo veo un poco por debajo del nivel de un comandante de un Junko. Pero es cuestión de tiempo que tenga un power up que lo posicione mucho mejor. Brook el Hanouta tiene mucho potencial. Y en más de una ocasión nos ha demostrado de lo que es capaz. Aquí tenemos a la arqueóloga de la banda, Nico Robin. Desde el Time Skip no habíamos visto con detalle sus habilidades. Onigashima sería el escenario perfecto para que demostrara de lo que es capaz. Fue a rescatar a Sanji y decidió oponerse seria contra Black Maria de los Toviropo. La pelea fue muy disputada y Brook la ayudaba cuando los subordinados de Black Maria intervenían. Robin mostró un grandísimo power up. Rompiendo sus límites de gran manera. Personalmente me impresionó mucho. Alcanzó un nivel sumamente alto. A pesar de la grandísima fuerza de Black Maria. Robin la superó y la derrotó con mucha categoría. Ya sabíamos que Robin ha explotado de gran manera su habilidad. Pero esta vez la llevó a otro nivel. Sin duda de las participaciones que más me impresionaron. Uno de los sombreros de paja que más me impresionó. El carpintero de la banda Cyborg Frankie. No teníamos dudas de su nivel. Pero en esta ocasión se lució. Llevó un enfrentamiento directo contra uno de los miembros más poderosos del Toviropo. Y lo derrotó sin exigirse demasiado. Como en pasadas ocasiones. Su pelea contra Sasaki fue un duelo de acorazados. Claramente el nivel del miembro del Toviropo es demasiado elevado. Y es usuario de una zona prehistórica. Teniendo mucha resistencia. A pesar de eso Frankie lo superó en todos los aspectos. Algo que no me esperaba. Y me llamó mucho la atención. No sería descabellado que Frankie se encontrase al nivel de un comandante de un Yonkou. Para muchos el Toviropo terminó decepcionando. Pero no lo veo así. Frankie ha crecido mucho y demostró de lo que es capaz. Su nivel de poder es increíblemente alto. Y proyecta ser mucho mayor. Aquí tenemos a la inclusión más reciente de la banda. El caballero del mar Jim Bay. Desde hace tiempo sabíamos que su nivel es demasiado elevado. Siendo capaz de lanzar a Big Mom del Sun en Whole Cake. Este maestro del Gyojin Karate es muy reconocido por sus grandes capacidades. Se vio muy participativo. Y terminaría llevando un enfrentamiento directo contra el miembro más poderoso del Toviropo. Gus Wu. Este ex agente del CP9 utiliza técnicas del Rokushiki a un nivel muy elevado. La pelea sería un espectáculo. Dos tipos muy poderosos chocando entre sí. Gus Wu con su forma Soan y sus subordinados estaban complicándole las cosas a Jim Bay. Este enfrentamiento fue al nivel de un comandante de un Yonkou. Cuando la pelea se intensificó y los subordinados de Gus Wu fueron derrotados. Jim Bay le terminaría demostrando a este ex agente quien es más fuerte. Ganando así la pelea. El nivel de Jim Bay es sumamente alto y superó a Gus Wu con diferencia. Aquí tenemos a una de las alas del Rey Pirata. Recibió mucho maltrato por parte de Oda. Y esta sería la oportunidad de redimirse de todos sus errores del pasado. Bean Smoke Sanji. Su actuación en Onigashima es más que memorable. Siendo muy participativo. Llevó en principio un enfrentamiento contra Kim donde no estuvo al nivel. Posteriormente se le humilló por Black Maria. Luego estaría moviéndose por toda Onigashima ayudando en los frentes. Hasta que terminaría llevando un enfrentamiento directo contra una de las cabezas de cartel. Queen la Plaga. En principio no estaba ni cerca de poder plantarle cara. Pero conforme fue avanzando la pelea Sanji se iba acostumbrando a la lucha. Cuando la batalla se puso seria. Nuestro cocinero despertaría el factor linaje. Siendo Esther Powero que esperábamos desde hace mucho tiempo. Terminaría derrotando en una pelea muy épica a esta calamidad. Sanji creció bastante y logró superar el nivel de un segundo comandante de un Yonkou. Más no se le puede pedir. Para muchos el vicecapitán de la banda. Tuvo mucho protagonismo en este arco. Siendo de los que luchaban en el frente contra los Yonkou. Roro no a Zoro. Es un espadachín con habilidades muy pulidas. Y gran manejo del Haki. Su participación superó las expectativas. Que ya de por si eran bastante altas. Desde el comienzo de la guerra demostró un power up tremendo con el uso de Eggman. Siendo capaz de dañar a Kaido directamente. Utilizando lo que parece ser Haki del Rey avanzado. Cuando apenas podía moverse. Utilizó una medicina para volver a la acción. Llevaría un enfrentamiento directo contra un primer comandante de un Yonkou. Una de las cabezas de cartel de los piratas bestias. King el Incendio. El enfrentamiento fue muy interesante. El cazador de piratas se encontraba por debajo de su rival. Pero logró sacar fuerzas de donde no tenía para vencer a este primer comandante de un Yonkou. Roro no a Zoro ha crecido mucho en muy poco tiempo. Su nivel de poder es bestial. Cada vez está más cerca de cumplir su sueño. De ser el mejor espadachín del mundo. En lo más alto nos encontramos con el capitán de los sombreros de paja. Monkey D. Luffy. Es el líder de la alianza así como el miembro más fuerte de esta. Su objetivo es abrir las puertas de Wano. Derrotando al Yonkou Kaido de las bestias. Muy bien Luffy fue humillado en su primer enfrentamiento contra este Yonkou. Ahora con el manejo del Ryou y con el Haki del Rey avanzado. Ha logrado plantarle cara. Pero vale la pena mencionar que ha sido derrotado en varias ocasiones. Y para la subida de este video su enfrentamiento contra el Rey de las bestias aún no ha terminado. Todo apunta a que Luffy derrote este emperador. La pelea se intensifica cada vez más y Luffy logra mantenerse. Todo depende de esta pelea. Claramente Luffy superó sus límites colándose al nivel de los Yonkou. Se vio obligado a superarse para no ser opacado. Su rival es un Yonkou y está dando todo lo que tiene en la pelea. Ya no es un mito. Luffy está al nivel de los Yonkou. Su manejo del Haki es increíblemente alto. Y no piensa caer ante nadie. Y este fue mi niveles de poder de los Hombros de Paja intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Intentaré actualizar este video al final de Wano. Saludos para algo de todo dime que quieres que suba Santiago Trejo Rivera, Juan Pablo Piña Arce y Sebas Díaz Perea. Gracias por comentar que pasen un feliz año nuevo. Te invito a que te suscribas si te gusta One Piece ya que subo bastantes videos de esta magnífica serie. Quiero que me dejes tu opinión acerca de este video y tu recomendación para el próximo. Sin duda alguna este video no sería nada sin tu comentario. Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like ya que me animas a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!